Has oído hablar del nuevo protocolo de emisiones WLTP, esas siglas que significan todo esto que ves aquí abajo, representa el nuevo ciclo para evaluar los consumos y la contaminación de todos los coches nuevos a partir del 1 de septiembre. Fuera el ciclo NDC, ¿por qué? Pues porque era un test artificial siempre realizado en laboratorio y por tanto poco realista. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el nuevo ciclo WLTP? De cara al consumidor, bastantes, porque las cifras de este nuevo protocolo son más realistas. ¿Y por qué lo son? Pues porque las mediciones son más exhaustivas, más exigentes y se acercan más al uso real que le damos al coche en nuestro día a día. En otras palabras, es más práctico y menos teórico que el ciclo NDC. Pero como en todo, vamos a ir al grano para que sepas exactamente en qué cambia y cómo se hacen estas pruebas. Aquí van las 5 diferencias entre ambos protocolos. El NDC incluye una sola prueba en laboratorio, mientras que el nuevo protocolo mezcla esta con una prueba dinámica real. En lugar de los 20 minutos en total del NDC, el WLTP exige 30 minutos para cada prueba. Con el NDC se recorrían 11 kilómetros, mientras que con el nuevo protocolo se cubrirá una distancia total de 23,25 kilómetros. El NDC no reproducía autopistas y los tramos se repartían en un 66% en ciudad y un 34% en carretera. El WLTP tiene cuatro fases de conducción, 52% en solo urbano y 48% en carretera con velocidades más altas. A saber, la velocidad media durante el protocolo de emisiones NDC era de 34 kilómetros por hora, mientras que con el nuevo esta es de 46,5. Y la velocidad máxima también se incrementa. Con el NDC se llegaba hasta los 120 kilómetros por hora y con el WLTP se alcanzan los 131. Y de otro dato, la gestión del cambio de marchas manual era siempre igual en el NDC, mientras que con el nuevo será diferente según el modelo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo va a afectar este nuevo protocolo a los bolsillos? Pues comprar un coche nuevo puede ser algo más caro. El culpable, el impuesto de matriculación. ¿Y por qué? Fácil, este impuesto, como bien sabes, va directamente relacionado con las emisiones del coche. Si el dato oficial va a ser un poco más alto con el nuevo protocolo, el precio evidentemente va a subir. Esto afectará sobre todo a los vehículos que estén más cercanos al tramo siguiente. Y estas son las características del nuevo protocolo WLTP. Ya sabes, a partir del 1 de septiembre entra en vigor.